Mi nombre es María Hilda Vázquez Arrizón, soy originaria de Caborca, Sonora. Fue muy difícil de inicio, de hecho jamás me imaginé que iba a trabajar ahí. Precisamente yo llegué buscando trabajo con mi papá por Ana Sofía, porque estaba pasando por una situación difícil en mi matrimonio y mi hija tenía 10 meses, entonces yo le había apostado todo a mi matrimonio, soy ingeniero químico en alimentos de profesión, con muchos dieces y inglés y lo que quieras. Pero vivía en Hermosillo con ella. Y como no me fue bien, vine buscando trabajo con mi papá y yo pensé que me iban a algo para cumplir el requisito. Y me dijeron que el establo, las vacas, yo no sabía nada de eso. Entonces empecé, sabía que teníamos vacas, porque las había visto y nos habían mandado a la escuela por ellas. Pero empecé en el negocio porque era el tiempo en que mi hija tenía 10 meses y las guarderías no estaban tan vigiladas y con tanto como están ahora. Entonces yo no quería mandarla a una guardería hasta que ella hablara y me dijera si le hacían algo, cosas de mamá. Y me fui a vivir al rancho, prácticamente. Lo más que duré fueron 21 días sin venir al pueblo viviendo en el rancho. Y obviamente, imagínate que llegué como mujer a trabajar, no me quería ni el veterinario, menos una aparentemente hija de papi. Entonces no me quería ni el veterinario, los trabajadores que había, pues ya estaba todo muy viciado. ¿Y cómo los iba a mandar aparte una mujer? Entonces nos quedamos sin empleados, me tocó estar ordeñando casi cuatro meses, literalmente. Me levanté en la madrugada a ordeñar y en la tarde porque ordeñamos dos veces al día. Y así pasó. No tiré la toalla porque dije, no, ya me había comprometido. Pues no, con nosotros no nos tocó. Al contrario, todo ha sido bien, nos explica cómo. Cuando llegamos no sabíamos, ella nos explicó, ella nos enseñó a hacer las cosas. ¿Ella nos formó? Sí. ¿Nunca has trabajado en esto antes? No. No, aquí no fue mi primera vez. ¿Y cómo llegaste aquí a trabajar? Pues, miré por… ¿cómo llegara? Por… allá en cartelones, miré su número de teléfono y yo hablé. Y ya fue como, como íbamos para acá. Siento que soy muy privilegiada por el hecho de que puedo trabajar en la ciudad, pero de repente amanezco en el campo o a media mañana o a media tarde, entonces tengo el contacto con la naturaleza, me meto en los corrales con tumuletas, o sea, y disfruto mucho eso. Yo digo que no todo mundo tiene la posibilidad de tener las dos opciones. Y a mí eso me encanta, poder tener contacto con la naturaleza y estar trabajando. Y de repente también estar trabajando en un lugar con aire acondicionado y todo. ¿Qué te gusta más? ¿Qué me gusta más? Es muy diferente, pero me gusta mucho ir al campo. Pues cuando sabe de trabajo la mujer, pues es… pues es… es fácil, es… ¿cómo te dijera? Pues viene siendo igual, porque cuando sabe, cuando es una mujer sabe, como Mari que… pues sabe de trabajo, sabe manejar el ganado, sabe cómo… Dime algo, este… ¿eres casado? Sí. Entonces ya estás acostumbrado a que te mandes una mujer. Sí. Pero es diferente. ¿Dónde es tú la diferencia? No, pues ya, el hogar es otro… es otro punto de vista ya, pero sí estamos… estoy a gusto, he estado a gusto trabajando. Sí. Aunque tengas más capacidad o aunque tengas la misma capacidad, porque… porque no es una… no es de… 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 de competencia. Es de que yo creo que todos tenemos… eh… las mismas capacidades, cada quien las desarrolla de… de distinta manera. Pero… te cuesta mucho más trabajo. Mucho, mucho, mucho. Eh… por ejemplo… y entre las mismas mujeres. Yo voy a las asambleas de la Unión Ganadera. Son noventa y tres las asociaciones que están agremiadas. Somos tres asociaciones de productores de leche en el estado y estamos agremiadas a la Unión Ganadera Regional de Sonora. Y de esas noventa y tres asociaciones, soy la única mujer que soy presidente y que soy delegado. Entonces, soy la única mujer entre noventa y tres. No todos son presidentes y delegados. Yo sí. Sí. Pero soy la única mujer. Y lo primero con lo que me topé, la primera vez que me tocó ir a una asamblea, era que las que trabajan ahí, no… no me querían dejar pasar. Hasta que otro de los productores de la otra asociación le dijo, es que ella es presidente. Entonces, es el primer… las primeras que… que no. O sea, ¿qué andaba haciendo ahí? Hay el machismo incluso entre las mujeres, obviamente. Sí. Y esa… ¿cómo te puedo estorbar en lugar de ayudarte? Qué curioso, pero… pero así lo ves. Lo mismo, igual. Pues le damos la gracia por ayudarnos a la oportunidad, haber llegado sin saber ni aprender y… pues nos echó la mano. Ella nos estuvo echando la mano mucho en que aprendiéramos. Bueno, finalmente, Jesús… no sé si sabe, pero le va a dar un reconocimiento. Ser una mujer empresaria, emprendedor… No, pues no… no lo sabía, pero me da mucho gusto que… porque sí se lo merece. Como mujer, sí se lo merece porque sí… como le digo, le echa ganas, muchas ganas de trabajo, tiene mucho empeño, muchas ganas de que su trabajo siga grande. ¿Cuántas familias dependen de este trabajo? Específicamente, ¿quién? Estamos dependiendo… cinco. Cinco. Cinco, cinco. Y de repente verme ordeñando, me criticaban. Me veía las manos amarillas, no se usaban guantes en ese entonces para ordeñar ni… y aquí en Caborca, yo empecé con lo de los guantes, empecé con el presello, empecé con cosas que no se hacían en los establos de la región. Y ya después se empezó a hacer. O sea, cuando te platico que fuimos a ese curso, ahí nos dijeron que… primero fue con los empleados y luego ya con los productores, y ahí le dijeron a mi papá, me acuerdo, estaba totalmente en contra, ¿no? Y mis hermanos, renuentes a que usaran los guantes los trabajadores, a que preseguiáramos, era de lavar la ubre toda remojada. Y ahí cuando le dijeron, lo felicitamos, señor, es el único estado donde están haciendo el trabajo, como debe ser y que… salió, ¿no? Pero yo creo que… lo que yo les decía, ningún trabajo es denigrante. O sea, a pesar de que en ese momento estaba haciendo eso, yo estaba cumpliendo lo que yo quería, que era que mi hija estuviera bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!